Música Ilustrísimo Señor Deán y Excelentísimo Cabildo Primado, Sacerdotes Concelebrantes, Diácono Javier, Carmelita, Acólitos de Nuestra Señora de los Infantes, Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote, Miembros de la Vida Religiosa y Consagrada, Esclavitud de la Virgen del Sagrario, Empleados de la Catedral, Asilos de Radio Santa María y Canal Diocesano, Devotos todos de la Virgen del Sagrario. Si Cristo es el tesoro escondido en el Sagrario Y en la custodia de Arfe, La Virgen María, Nuestra Señora del Sagrario, Es la perla preciosa de este Templo Primado. Miembros de la Adoración Nocturna, Adoración Eucarística Reparadora, Adoración Perpetua, Niños y Niñas Adoradoras, Vosotros de manera singular Sois custodios De las parábolas del tesoro escondido Y de la perla preciosa Hecha adoración en nuestra diócesis. Hoy contemplamos la tercera invocación de la Salve, A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. En las Catequesis de Juan Pablo II sobre el amor humano, Eva es la mujer de los orígenes en el pasado de la humanidad. El libro del Génesis enumera tres experiencias originarias del primer ser humano, Soledad, Comunión y Desnudez, Válidas también para todo hombre. Adán, aunque amigo de Dios, se sentía solo, Experiencia de soledad, Porque le faltaba alguien como él, Una ayuda adecuada. Los animales no eran suficiente. Entonces, del varón, Dios creó a la primera mujer. Adán, al despertar y contemplar a Eva, exclamó, Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada Isaá, varona, Porque del varón, Ish, ha sido tomada. Jamás nadie ha proclamado con tanto acierto La igualdad fundamental entre varón y mujer Y la vocación universal del ser humano al amor. La experiencia de soledad fue y es vencida en nosotros Por la experiencia de comunión, De amor con otras personas, Singularmente en el matrimonio, Mediante el cual varón y mujer se convierten en una sola carne. Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza, Tresera experiencia, Ya que su cuerpo era transparencia fiel de su dignidad personal. Pero tras el primer pecado, Surge en ellos la vergüenza y el pudor. Es el hombre histórico, del presente, Si en el paraíso el cuerpo era mediación esponsal Para la entrega de amor, Tras el pecado, el hombre siente La tentación de rebajar instrumentalmente el cuerpo Para obtención inmediata del placer, En soledad, sin encuentro, sin comunión. Además, el creador había preparado una casa idónea Para el hombre, el paraíso, un lugar donde vivir. Pero el hogar, tras el pecado, Se convierte en lugar de destierro. El Edén se revela contra el varón, Ha de ganar el pan con el sudor de su frente, La mujer dará luz con dolor. Finalmente, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Y Dios puso a un ángel Que les impidiera su regreso al hogar. Pero si Eva ha sido importante para la humanidad, Mucho más. Lo es la Virgen María, la nueva Eva. Ella y su estirpe a través de un hijo singular, Jesucristo, vencerá definitivamente a la serpiente. Por tanto, Eva, la mujer histórica, Herida por el pecado, Ha sido redimida posteriormente por Cristo, Participando así anticipadamente Del triunfo de la mujer escatológica del futuro. Pero volvamos a la cuestión inmobiliaria. Ciertamente, nada es tan grave para una familia como perder su vivienda. Por el pecado, los hijos de Eva vivimos en un destierro temporal, Sin casa propia. Desterrado significa, precisamente, Echados de su territorio, Sin tierra propia, Como tantos refugiados de Europa Y en el mundo actual. No obstante, los hijos siempre tienen abierta la casa paterna. Gracias a Jesucristo, La puerta de la Iglesia ha sido abierta para todos. Los cristianos tenemos casa propia donde vivir. No es un mero piso de alquiler, Ni tampoco hogar definitivo, Pues solo en el cielo tendremos morada eterna. Mientras tanto, La casa peregrina se mueve, Como una rulot, Entre las alegrías y tristezas del destierro. De ahí que en la salve, El grupo de los discípulos de Jesús, Invoquemos una y otra vez, A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. Santa María apenas percibe, La menor de nuestras miserias, Vuela presurosa en nuestra ayuda, Tal y como sucedieran las bodas de Caná, Pues un corazón compasivo, No sabe ver las aflicciones ajenas, Sin aliviarlas, Comentaba San Alfonso María. Y si ella acude en ayuda de sus hijos, Aún sin invocarla, Mucho más cuando la invocamos, La llamamos por su nombre. Entonces, Dice San Alfonso en el comentario, A la salve, Es tan veloz como los ciervos, No corre, Sino que vuela con las alas de águila, Como mujer vestida de sol. A María jamás se la invoca en vano, Concluye San Bernardo, Convengo, En que no se vuelva a alabar tu misericordia, O Virgen María, Si por ventura hay alguno, Que habiéndote invocado en sus necesidades, Se acordare, De no haber sido atendido por ti. Es el eco de una oración muy querida por el Santo, Acuérdate, Oh piadosísima Virgen María, Que jamás se ha oído decir Que ninguno de las que han acudido A vuestra protección, Implorando vuestro auxilio Y reclamando vuestra asistencia, Haya sido abandonada, Abandonado por vos. Para María, No hay, Ni imposibles, Ni abandonados, Por muy pecadores que sean. Muchas cosas pedimos a Dios, Y no las alcanzamos, Recuerda San Alfonso María, Se las pedimos a María y se obtienen, No porque María sea más poderosa que Dios, Sino porque Jesucristo Ha determinado honrar, De este modo, A su madre. María es la línea curva y femenina, El camino más seguro para alcanzar el cielo, Pues fue la estrategia diseñada, Eternamente por el Padre Celestial, Cuando el Verbo se hizo carne, En el seno de una mujer, Plantando su tienda, Su casa temporal, En esta tierra de los desterrados, Los hijos de Eva. Ella dulcifica la travesía del desierto, En el cual no se camina con los pies, Dice San Ildefonso de Toledo, Sino con el impulso del corazón. Ella conduce a los desterrados hijos de Eva, Hacia la Eucaristía, Lugar privilegiado en donde la soledad, En donde de la soledad que experimentamos, Pasamos a la comunión y a la redención del cuerpo. Por último, Hoy la liturgia venera a otra mujer, Teresa Benedicta de la Cruz. Ella es una de las copatronas de Europa, Virgen prudente que supo guardar el aceite evangélico, Para transformar el destierro de los hijos de Eva, En un continente lleno de esperanza. Edith Stein, Discípula de Husser, De procedencia judía y de profesión carmelitana, Síntesis del siglo XX. Ella, en la sabiduría de la cruz, Comprendió al mismo tiempo, El destino de su raza, el pueblo judío, Y que la esencia de ser cristiano, No es el saber, sino el amor. Capaz de convertir el destierro de Auschwitz, En antesala para un nuevo paraíso. Edith Stein aprendió que la reconciliación es piedra de toque para el cristianismo. Todo tipo de violencia, También la doméstica, exige de todos nosotros tolerancia cero, Erradicando sus raíces personales y causas estructurales. Ha de sorprendernos la facilidad con la cual cada uno de los presentes podemos pasar del lado de las víctimas a convertirnos en sus agresores. La violencia, desgraciadamente, no es irracional. Tiene un relato que quiere imponer por la fuerza. Las víctimas, tras el miedo inicial, Poco a poco van comprendiendo que no tienen por qué renunciar a su relato de verdad, Que le da fuerza a sus convicciones. El perdón y la reconciliación entre víctimas y agresores es proceso largo, Que exige tiempo. Pensemos, por ejemplo, en Colombia o en Venezuela. Que no puede conformarse con una paz apresurada, Ni constituye un proceso meramente administrativo o técnico. Cuando llega el instante, Condesación de los tres tiempos del tiempo, En el cual la víctima recibe la gracia del perdón divino, E incluso tiende su mano para ofrecer la reconciliación con su ofensor, Ha de ser paciente en dar tiempo al tiempo, Para que también su agresor pida perdón por la ofensa infligida. Tantas veces decimos, Perdono, pero no olvido. Pues menos mal, y ha de ser así. Perdóname a mi agresor, Pero no puedo, ni debo olvidar lo ocurrido. Olvidar el sufrimiento de las víctimas constituye una nueva ofensa. La violencia ha cambiado para siempre La relación entre agresor y víctimas. Lo que ha sucedido, ha sucedido. Ni Dios ni el ministerio del tiempo pueden cambiar la historia, Porque Dios ha querido respetar la libertad humana. Pero gracias a Jesucristo, Quien ha reconciliado el mundo con Dios, Ha hecho posible la reconciliación social. La gracia que había comenzado por la víctima, Puede llegar entonces al agresor. Los cristianos, Desterrados hijos de Eva, Hemos de sentirnos Ministros de la reconciliación. Máxime con quienes Dios ha puesto en nuestro entorno, Su primer apoyo para salir del círculo de la violencia. Y si la reconciliación iniciada en la tierra no termina, Con el consuelo de Santa María, reina de los desterrados, Esperemos que finalice un día en el cielo, Plenitud de la comunión de los santos. A ti clamamos, Virgen del Sagrario, Los desterrados hijos de Eva.